Bien, la calificadora Faith Ratings prevé que el Producto Interno Bruto de México tendría un crecimiento de 0% para este año, pero advierte que la estimación podría bajar aún más debido a la incertidumbre provocada por el coronavirus y también la posible desaceleración de Estados Unidos. La agencia asegura que las operaciones de las instituciones bancarias podrían verse presionadas también por el entorno provocado por el COVID-19 y el recorte a la tasa de interés del Banco de México.